Con el humor digital entendemos la aplicación de las nuevas tecnologías, todas las nuevas innovaciones para poder dar de alta a los clientes en menos de 5 o 10 minutos de una manera muy sencilla, ágil y cómoda. Estamos hablando mucho de ello, en el sector financiero es una gran tendencia, una gran innovación, porque hace poco el regulador autorizó a las entidades financieras a identificar a los clientes por un procedimiento del que estamos comentando por videollamada. Al final las entidades financieras buscan mejorar su operativa interna y también mejorar la experiencia del cliente. Al final con la conjunción de estas nuevas tecnologías ambos encuentran un espacio común en el que ambos están ganando en dichas características. El cliente se consigue dar de alta desde su propia casa, desde donde considera oportuno, con cualquier dispositivo móvil y la entidad financiera consigue eficientar el proceso de una manera mucho más ágil, mejorando todos los procesos, incluso la relación con el cliente. Actualmente el onboarding es un proceso estratégico. Al final hablamos mucho de la multicanalidad, de la multicanalidad, de la omnicanalidad, incluso de la ubicuidad de los canales, pero es necesario poder empezar, que la relación con un cliente sea capaz de empezar en un dispositivo móvil. Si además de empezar y dar de alta a un cliente, somos capaces de interactuar con ellos a través de un cliente, ya la tengo ya identificado digitalmente, datos biométricos, documentales, y soy capaz de interactuar con él durante esos procesos, la transformación digital de la entidad y mi relación con el cliente mejora exponencialmente. Desde el punto de vista del cliente, el poder darte de alta en pocos minutos y ser capaz de operar con tu propia cuenta sin desplazarte de casa, mejora considerablemente tu relación. Al final soy capaz de operar sin tener que desplazar, sin tener que llamar a ningún call center, sin tener que dar ninguna tarjeta de coordenadas. Con tus datos propios biométricos, en principio con tu cara, con tu voz, en un futuro no muy lejano, incluso con la palma de la mano, somos capaces de mejorar con el cliente y mejorar esa experiencia del cliente. Al final es proporcionar una solución, un proceso que sea ágil, fácil y cómodo para ambas partes.